Bueno, pues muy buenos chicos y vamos a comentar un poco las noticias en el Barcelona, vamos a hablar de Deco y vamos a hablar de Ter Stegen, así que venga, vamos a ello. Vemos que aquí vamos a hablar un poco de las palabras de Deco porque ha rajado, rajada de Deco, se le ha visto enfadado con todo lo que está pasando en el Barcelona, con las últimas horas, salvo también de Vito Roque, de Gaby, y lo primero que dice la incorporación de Vito Roque se basará en el límite salarial, dependiendo de lo que generemos, lo podremos hacer o no. Hace poco decía que creía que sí que se podría hacer, ahora ya parece que hemos visto a un Deco no tan positivo, sino un Deco que está esperando, a ver qué sucede y a ver, pues dependerá un poco del límite salarial. Una pena porque yo creo que es importantísimo que Vito Roque pueda estar ya aquí, pero ahora mismo las sensaciones que dan o las sensaciones que se ve que están transmitiendo en el Barcelona no son tan buenas y hay que esperar, ¿no? Dice, con la lesión de Gaby surge un nuevo escenario y lo vamos a evaluar en función de lo que podamos y lo que estamos viendo. Esto es lo que dice. Claro, con la lesión de Gaby, pues ya os expliqué que está la opción de fichar a otro, de cederlo, de a ver si nos dejan, a ver qué sucede. La verdad que ha sido una lástima, ha sido yo creo que un golpe que lo ha girado todo, a ver Xavi qué decide, si hay que fichar a uno, si no, si se intenta una cesión, a ver qué pasa. Y, por ejemplo, aquí explota contra la FIFA y contra todo esto de los mundiales. Dice, la FIFA organizará un mundial y un mundial de clubes con más partidos. La Eurocopa va a terminar el 14 de julio y la Liga empezará más o menos el 6 de agosto. ¿Cuándo tendrán vacaciones los jugadores? Es que es a lo que vamos siempre y a lo que no me canso de repetir una y otra vez. Un mundial con más partidos. Un mundialito de clubes con más partidos. Una Eurocopa que también le van a poner seguro más partidos. Una Eurocopa que se disputará este verano. Y que termina el 14 de julio, pero dicen que la Liga empezará más o menos 6 de agosto, quizás el 10. ¿Y las vacaciones? Es que volvemos otra vez a lo mismo. Los jugadores no descansan. No tienen vacaciones. Luego, que si se lesionan. Es normal. Mirad cuántos ligamentos cruzados estamos viendo rotos. Cuántas lesiones. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Es una salvajada y deco explota y raja de la FIFA y con razón. Y con razón porque lo que está pasando no es normal. En Enero, los jugadores importantes juegan en sus equipos y no veo tan fácil fichar a un jugador importante que nos pueda aportar tantas cosas como Gaby. Esto es verdad. Esto es verdad. En Enero es un momento muy complicado para poder fichar. Es muy difícil encontrar alguna oportunidad tan buena. Dice, es imposible sustituir a Gaby. No hay ningún jugador en el mercado con sus habilidades y con su mentalidad. Está mal hablar de sustituir a Gaby porque no es posible. No encontraremos un sustituto en Enero. Es decir, él pide respeto. Sobre todo en lo que se basa es en... Bueno, quizás fichamos a otro jugador con otro perfil pero nunca será Gaby. Es un halago hacia Gaby de... No se puede. Es un jugador con esta mentalidad, con estas ganas. Es el alma, el corazón del equipo. Que lógicamente no hay nadie en el mercado que pueda sustituir con garantías a este jugador. Podemos fichar a otros, a otro que pueda ser interesante, una cesión, pero como Gaby, no. Que, repito, a ver qué deciden, si se va o no. Tenemos mucha sintonía con Xavi Hernández. La incorporación de Vito Roque estaba lista para Enero, pero ahora quizás para el verano. Y con la lesión de Gaby, nos falta un jugador en esta plantilla. A partir de ahí, ya veremos si es o Vito Roque o otro jugador, en función de nuestras valoraciones internas. Claro, tienen que hacer un análisis, un estudio de qué hace falta. Vamos a por el plan A, que era traer a Vito Roque. O Xavi Hernández considera que, bueno, quizás tiene que esperar hasta el verano porque no me urge tanto. Ahora lo que me urge es un centrocampista. En fin, es una lástima, es una lástima, es una lesión que, la verdad, y hay que decirlo y hay que hablar en plata, nos ha jodido. Y es una lesión que, lógicamente, cambia cualquier plan. Incluso el plan de traer a Vito Roque. Porque quizás si tenemos el límite salarial para poder traerlo, Xavi decide que es mejor fichar o traer cedido a un jugador en el centro del campo. En fin, muy mala suerte. Hemos visto a un Deco enfadado, a un Deco con cara de muy pocos amigos. Y se ve el malestar en general que hay en el Barcelona y no es para menos. Y no es para menos. Y vamos a hablar de Ter Stegen. Porque, bueno, hace unos días decía que no había lesión, que podría jugar. Y hoy lo que ha pasado es que Ter Stegen no ha entrenado con el grupo. Ojo, porque ya estamos a miércoles. No ha entrenado con el grupo, ayer tampoco. Realiza los trabajos específicos, pero ahora mismo hay más dudas hoy que hace unos días sobre su participación en el fin de semana contra el Rayo Vallecano. En principio, se mantiene en el club de que no es una lesión, sino que son molestias, que le duele, que tiene algún dolor. Pero claro, no ha entrenado dos días sin entrenar con el grupo. Y, bueno, hay dudas. Mañana es un día clave. Si mañana entrena con normalidad, lo normal es que juegue. No está descartado, pero sus sensaciones mañana serán la clave. Bueno, desde luego que es una baja importantísima. Estamos hablando de un portero increíble. Es un portero que da puntos, es un portero que gana partidos, es un portero que salva muchos partidos. Y, bueno, si no queda otra, pues habrá que confiar en Iñaki Peña, que yo sigo pensando que es un gran portero, que es de la cantera, que es de la casa, que cada vez que ha jugado ha demostrado un nivel alto. Lógicamente es mejor Ter Stegen. Lógicamente la portería está mejor cuidada con Ter Stegen. Lógicamente los defensas están mucho más seguros cuando está atrás el alemán. Pero Iñaki Peña creo que se merece esta oportunidad y, lógicamente, para eso está. Para cuando no esté el portero titular, juegue él. Es que es así de sencillo decir, está para eso. Está para eso. Para subir al portero más titular, ¿no? Por lo cual, máxima confianza en Iñaki Peña. No es algo que me... Que tampoco... Como que me genera ahí como un nerviosismo, no. Confío en Iñaki Peña. Si Ter Stegen no está al 100%, no hay que arriesgar nada. Es un partido muy complicado, pero es que luego viene el Oporto, viene el Girona, viene el Atlético Madrid. Y si tiene unas pequeñas molestias, no vaya a ser que juegue y se lesione. Y ahí sí que tenga ya un mes de baja. Esperemos que no. Pero bueno, a ver qué sucede, a ver qué pasa. Pero en principio es duda para jugar contra el Rayo Baecano. Yo creo que jugará. Yo creo que mañana va a entrenar. Pero si no, ya os digo, está Iñaki Peña. Hay que confiar en él. Es un porterazo. Y punto. En fin, hasta aquí estas noticias. Rajab de Deco enfadado. Habla un poco de lo de Vitor Roque. También de lo de Gabi. De cómo está todo. De lo del Mundial. De la FIFA, que es una vergüenza. Que a ver cuando van a descansar. Yo creo que ya estamos viendo a muchos clubes, a muchos directivos, a muchos jugadores e entrenadores que están hartos. Yo creo que va a pasar algo. Yo creo que se van a plantar de una vez por todas los clubes. Y que hagan decir hasta aquí. Y que os parece lo de Ter Stegen que no entrena con el grupo y que podría ser duda para el partido del fin de semana. En fin, todo en los comentarios. Apoyad este vídeo como siempre hacéis con un enorme like. Suscribiros a este canal si todavía no lo estáis. Y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chau.